Ahí están los Benavides, que nos dijeron que no tienen problema con esa pelea. Dice Adriel que le va a Morel. Muy bien. Y dice, Japson Villegas, Benavides por nocao. Se está emparejando la cosa. Que venga la modelo. No tenemos presupuesto todavía, don Francisco, todavía. Ya esto se acabó. Y llegó mi brother, uno de los duros, Ismeli. Y ya se encendió. Les voy a decir algo. Benavides y Morel es una pelea muy apretada. Es una pelea bastante cerrada. Es una pelea que nos ponemos ahora aquí a verla. Y los dos tienen argumentos sólidos para ganarla. El favorito para mí es David Benavides. Pero no por mucho. Lo repito para que tengan claro lo que pienso. En este momento, hoy que es 9 de mayo del 2024, Benavides con Morel. Hay que tener opinión en la vida. Uno no se puede quedar callado. Hay que tener opinión y no puedes tener miedo que la gente se enoje contigo. Si tienes miedo, te compras un perro. O si tienes miedo, te dedicas a otra cosa. No te dedicas a pirar. Yo pienso que David Morel es tremendo boxeador. Tremendísimo. Pero no ha peleado con nadie todavía. Y pelea muy poco. Ya Luis de Cuba nos explicó por qué. Ahora, ahí tenemos al otro, David Benavides. Mucha más experiencia que Morel. El año pasado tuvo dos rivales muy buenos. Y a los dos les pasó por arriba a Kele Plan y Bubo Andrade, Dimitris Andrade. A Kele Plan le dio con todo y no lo loqueó por el referee. Que estuvo extremadamente mal esa noche de marzo del año pasado. Y a Bubo Andrade lo loqueó en el sexto. No pudo salir del sexto. Yo creo que hay que darle valor a los que piensan que esto es fácil. Y no es que Morel no pueda noquear. Morel puede noquear a cualquiera. A cualquiera Morel puede noquear. Yo no tengo ninguna duda de eso. Porque es muy fuerte. Caridad dice Morel al 100%. Le repito, no tengo ninguna duda de que Morel puede noquear a cualquiera. Porque es fuerte. Porque es muy bueno. Porque es joven. Porque es grande. Luis de Cuba me lo... Luis de Cuba lo que me dijo de Morel realmente. Le dije, Luis, afloja. Me dijo, no, 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 vikingo. Nada de aflojar. Lo que te estoy diciendo es esto. Claro, ustedes siempre con un promotor. Anden con cuidado porque el promotor siempre está vendiendo al que tiene en ese momento. Le voy a decir, el que piense que es una pelea fácil para Morel, creo que está equivocado. El que piense que David Benavides es un pastelito en la calle 8 y que le pasan por arriba, creo que está equivocado. David Benavides está, y me dice Roberto Reyes, que Benavides es el favorito que tiene más experiencia. David Benavides tira muchos golpes. David Benavides fuerte, es grande, está troncudo el hombre. Lo vi en persona ahora y ahora vamos a ver qué es lo que dice. David Benavides no es ningún pastelito, caballero. No es ningún pastelito. No es que van a pasar y le van a ganar y viene Morel y con un golpe ya se cayó Benavides y le faltó el aire y en el pesaje ya lo noqueó. Esto no es así. Esto es boxeo profesional. Esto es boxeo de verdad. Y me dice, Jasma, que es uno de los duros de este programa, en este boxeo no hay rivales fáciles y que se los digan a los de nosotros. Que se los digan a los de nosotros. Que se los digan. Y la gente está encendida. Llegó Joel Pesa. ¿Qué es esto? Es una de las mentiras que no me gusta. Morel desde Cuba era 175. ¿Y qué tiene que ver, señor? Hable, explíquese bien, por favor. Omar, pronóstico reservado. Estoy 100 con Morel, pero no es fácil. Dos bestias del boxeo. Tremenda pelea. Jorge Luis Balán. Esta pelea está fuerte y lo que dice tiene razón. Voy al de mi tierra, Morel. Pero tiene que demostrar lo que sabe en el ring. Yansi, yo le voy a Morel. Es el Cristiano Ronaldo. Pero ¿cómo va a ser el Cristiano Ronaldo del boxeo si todavía Morel no se ha ganado un balón de oro? Vamos a aflojar un poquitico. Morel es muy bueno, pero vamos a llevarlo con calma. Que me van a matar. Joel Pesa. ¿Qué sabe usted si lo que me dijo Luis de Cuba es verdad o no es verdad? Ahí está Morel con Berlanga. Esa es una pelea que le voy a hablar en un ratico. Morel y Berlanga. Tuvieron un rifirrafe ahí. Dice Ernesto. Todos los mexicanos pegan bien duro, que no le quepa duda. Benavides pega bien duro para que se sepa. Están mejor alimentados que los nuestros, desgraciadamente, por el hambre que pasamos en nuestra tierra hasta que nos escapamos y después nos coge la proteína histórica. Antonio Duarte. Hermano, Benavides está demasiado fuerte para Morel. Roberto Reyes. Soy cubano, pero hay que ver lo real. Morel no ha peleado con nadie. Pero Morel es muy bueno. Se puede tomar como comparación. No tengo problema. Pero quiero ahora, por favor, ustedes que están ahora en Facebook, compartan a ver si hoy levantamos esto. Que hace mucho calor allá afuera y no quiero tener que irme allá afuera. Quiero quedarme aquí un buen rato con ustedes. Compartan en Facebook y déjenme su comentario. En YouTube, like y se suscriben. Y le vamos a dar duro. Por ahí viene mi sensei Elio de Trio 5. Pero hay que compartir. Si no compartimos, no vivimos. Complicado Morel, Benavides. Y es una pelea que está por ahí. Es una pelea. Dice Aurelvis. Pero peleará por primera vez con uno de su tamaño y su peso. ¿Quién? Benavides o Morel. Raulito, Raulito Morales. El que sí no lo aguanta Morel es Berlanga. De eso vamos a hablar en un rato. Lionel está mandado. Dice Morel gana el 70% del 80%. Wow. Tanto. Caballero, hay que tener cuidado. Este boxeo no es así. Yo llevo 25 años cubriendo a los mexicanos. Y yo sé lo que dan los mexicanos. Cuidado con pensar que son fácil. Cuidado con pensar que es fácil. Cuidado con pensar que los mexicanos no saben boxear. Y Morel creo que es un superdotado del boxeo. Creo que es mejor que Berlanga. Pero tenemos que verlo en acción. También. Yasmany dice, vikingo con todo respeto. Benavides lo he visto peleando y recibe mucho golpe. Y con Morel no es lo mismo. Pero a Morel no lo hemos visto con nivel. Rafael Arzola. Semmi hermano de Caimito. La gente bla bla Morel Jr. Benavides no es jamón. Bendiciones. José Daniel dice, para mí es una gran pelea. Morel Benavides es seria. Muy seria. No vayan a pensar que estos boxeadores mexicanos o de sangre mexicana. Son jamón son fáciles que vienen le ganaste. Te le apareciste en el pesaje con la guapería de nuestra tierra. Con la guapería revolucionaria esa que aprendimos en la beca y en las escuelas al campo. Y el mexicano que habla bajito se va a quedar con los guantes atrás de la espalda el día de la pelea. No es así. Yo he visto mucho boxeo mexicano. He visto muchos campeones. He visto a Marco Antonio Barrera, Erick Morales, Juan Manuel Márquez, Saúl Canelo Álvarez. Los he visto. Y el otro día, por cierto, sentí una gran emoción. Estaban con TUDN, con Televisa. El Finito López, Ricardo López y Marco Antonio Barrera. Dos leyendas del boxeo. Finito, invicto. 50 y 0, si no me equivoco. Y Barrera de los mejores. Cuando los vi dije, caballero, no es fácil de verdad. Qué alegría, qué emoción poder ver a estos boxeadores aquí. Estaban con TUDN. Esto no es fácil. La pelea de Morel y de Benavides. Benavides-Morel es una pelea factible. Luis de Cuba la quiere, Morel la quiere, Benavides la quiere. Si a Benavides no se le da. Saúl Canelo Álvarez, que ojalá y que se la dé, porque se la merece. Les digo esto. Si no se da esa pelea, Benavides con Morel es una muy buena pelea. Para finales de año, Benavides pelea el día 15, poco más de un mes, de 15 de junio. Morel, no se demore señor, Morel pelea el 3 de agosto, pero no vayan a pensar que esto es fácil. No vayan a pensar que esto es jamón. Esto es complicado, esto es difícil. Me dice Aguo Otura Aira. En mi opinión será la prueba más difícil para cada uno. Tanto Morel y Benavides, el que se equivoco, pierde. Morel no ha peleado con rivales fuertes. Ya Benavides le ganó a Keil Plank el año pasado y le pasó como un tren. Y a Bumbo Andrade ni se diga. Pero los dos en 175 nos encontramos con tremenda pelea. Con tremenda pelea, les digo desde aquí. Dice Arlet, por supuesto, Morel por decisión. Es la hora que un cubano le gane a un mexicano. Yasma, que sabe mucho de esto, aunque ha estado sufriendo las últimas horas. Y viene aquí a que yo le pase la mano por el pecho, por el pelo. Tranquilo, Yasma, vente para mi equipo, que nosotros te queremos. Yasma, ya ni torna, me dice. Sigan pensando que todo es fácil, que después viene la lloradera. Míralo del tren. El tren fue una sorpresa, en realidad. Manuel Campos. Canelo perdió con Lara. Canelo no perdió con Lara. Podemos creer que perdió, pero no perdió con Lara. Ganó Canelo. Dice Manuel, México ha dado muy buenos boxeadores. Claro que sí. Y Cuba también, sin duda alguna. ¿Qué dice Pepe? Ni Benavides, ni Morel, ni Berlanga mencionan a Vetterbier. Bueno, Berlanga está en 168 y él piensa que va con Canelo en septiembre. Ya se los estamos diciendo. Esa se puede dar. Canelo, Berlanga en septiembre. Y Benavides acaba de subir a 175. Si gana, va a ser retador de la pelea unificatoria cuando se haga de Vetterbiev y de Vivol. Esa es la verdad. ¿Qué dice Ilia? Nombre ruso, Ilia. Como Ilia Topuria, Ilia es un hombre ruso. Me dice Ilia. Benavides, el team Benavides habla de la pelea porque después de la lesión de Vetterbiev, Morel está más cerca de la pelea grande que el propio Benavides. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Ilia, ¿de dónde salió eso? Explíquenme. Yo quiero enterarme, quiero ilustrarme. Dice Jorge Gavilán. Apellido ilustre en el boxeo cubano. King Gavilán. De los grandes boxeadores cubanos de la historia. Y de los grandes Vuelters. Tremendo peleador. Murió aquí en Miami. Salón de la fama. Para mí el boxeo de Benavides le queda chico al de Morel. Voy a Morel. Cuidado con eso. Cuidado que después nos sorprendemos. Y miren que yo creo que Morel es bueno.